Y es un espacio que no en todos los lugares, no en cualquier pueblo de Costa Rica se tiene, es un privilegio. La biblioteca cuenta con un aproximado de unos 8.300 libros. Ha cautivado a muchas personas en esta interpretación que ha hecho Harold y muchas personas han comentado la necesidad de ver más color en cada una de las paredes, no solo del mercado, sino del cantón. Esto es parte de lo que usted podrá observar este sábado 1 de agosto en los documentales que elaboró la revista cultural Tardearte en Pérez Celedón, como parte del proyecto Jornadas Culturales en Espacios Culturales Municipales. Ellos ganaron a finales del año anterior para ser parte del programa Puntos de Cultura, que brindó los recursos para hacer esos trabajos. La idea era justamente desarrollar actividades en espacios culturales municipales, como la biblioteca pública, el complejo cultural y el mercado municipal. Esas actividades las realizamos este año, en febrero y marzo. Solo el tema del complejo cultural no pudimos realizar la actividad por todo esto de la pandemia, pero igual forma parte de la segunda parte del proyecto, que era documentar esas actividades que hicimos en esos lugares y también rescatar la historia por medio de la opinión de personas que se han visto involucradas en estos espacios. Se llevó a cabo en dos etapas. En el mercado, en una actividad que se llamó Mercado Vivo, que básicamente era una tarde de música, de baile folclórico, de cimarrona, de verdad, como llevar esa alegría y todo ese ambiente que nos gustaría ver más seguido en el mercado. Y en el caso de la biblioteca, realizamos un recital de poesía en homenaje a Joaquín García Monge. Entonces, pues tuvimos más o menos 20 participantes, jóvenes la mayoría, presentando sus poemas, sus escritos y compartiendo una tarde en ese espacio. Y también hicieron un mural. Realizamos un mural que fue parte de esos fondos, ¿verdad?, que se utilizaron, con el aporte del artista plástico Harold Duarte, también del cantón. Y fue un mural de la cegua, justamente, que creo que todos conocemos la historia y que queda bastante visible en el mercado. Por lo que presentarán tres documentales que usted podrá observar por medio del canal de YouTube de la revista Cultural Tarde Arte. A la una de la tarde se presentará el del Mercado Municipal, a las tres de la tarde sobre la Biblioteca Pública y a las seis de la tarde del Complejo Cultural. Es un trabajo que recopila, ciertamente, las actividades que pudimos realizar en estos lugares y, pero además, recolectando un poco la historia de estos lugares, como hablando con personas que tienen vinculación con estos espacios, personas que, digamos, que transitan ahí, que venden ahí, por ejemplo, en el mercado, que usan el Complejo Cultural, que usan la biblioteca. Entonces, va un poco por ahí, la parte de la historia, la parte de los datos, de las vivencias y de las historias, y además, pues, de las actividades que pudimos realizar como promoviendo ese uso, digamos, que nos gustaría que también tenga esos espacios. Debido a que no se permiten aglomeraciones, la presentación será de manera digital. Es como el producto, hubiéramos deseado que fuese una exposición, ¿verdad?, con personas en una sala y demás, pues las circunstancias nos hacen que sea por estos medios. Entonces, esta es como la presentación final, el producto que le queda, digamos, a la comunidad, como un aporte, digamos, para rescatar espacios muy importantes, que consideramos muy importantes en el cantón. Así que este sábado disfrute de estos documentales y conozca más de esos espacios del Valle del General.